Aquí en la Costa Verde hay un poste que está a punto de caer. Maju Geiser lo ha detectado y desde ahí nos enlazamos. Maju, buenos días. Buenos días, Mabel Pamela. Esta mañana, poco antes del amanecer, un vehículo ha chocado contra un poste, dejándolo en esta situación, colgando, tan solo soportado por los cables. Aquí, como vemos, en cualquier momento podría caer este poste, motivo por el cual se ha cerrado un carril de la Costa Verde a la altura de la playa Huayquiqui, esto en el sentido de norte a sur. Como vemos, el fuerte impacto ha sacado al poste de su sitio, se ha destruido por completo la base y él ha terminado cerca de un metro del lugar original donde estaba. Acá vemos incluso los fierros que son el interior de este poste. El tacho de basura que se encontraba aquí, justamente detrás de este poste de alumbrado público, ha terminado a la orilla, sobre las piedras, producto del fuerte impacto. Dado que se trataba, como les comento, de un poste de alumbrado público y que está en esta situación de peligro, ya ha llegado la empresa encargada para pronto empezar con su reparación. Primero va a ser removido y se colocará otro poste que alumbre esta zona. Esto ha generado un intenso tráfico, puesto que, les comentaba, se han cerrado dos carriles de la Costa Verde en el sentido de norte a sur a la altura de la playa Huayquiqui. Esta es la situación que tenemos en este momento en la playa Costa Verde. Muy bien, Maju, muchísimas gracias.